Gracias por ver el video. Programa en Java, ERP, gestión de equipos. Tiene una aventura personal tu empresa, ¿no? Guada. También colabora con la comunidad de WordPress en la mitad de Marbella. Y bueno, ahora os contará ella un poco más sobre sus aficiones y demás. Y nada, os dejo con ella y con la charla y venga, que tenemos tres del tirón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora hablo yo. Ya fuera de coña. Es que yo creo que el tema de los compositorios visuales no es un tema nada trivial. Yo creo que de hecho la siguiente revolución de WordPress viene marcada por una necesidad que hay, que había en la calle y que hay que cubrir. Entonces, ahora mismo lo han cubierto unos cuantos y ahora ya veremos también WordPress cuál es su movimiento. Primero vamos a ver de qué hablamos. Aquí se puede llamar de muchas maneras. Compositores visuales, page builders, marketadores. Básicamente lo que estamos hablando es de... Me refiero sobre todo a este tipo de plugin o tema. No me meto en tema de framework y demás, que también podríamos hablar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo que yo más o menos me voy a centrar es en esta gente que digamos sería los más conocidos. Ahora que hemos venido todos del desayuno, estamos alimentaditos y tal, ¿os atrevéis a levantar la mano los que uséis alguno de estos plugins o temas? Y ahora podéis levantar la mano el que piense que son el mal. Vale, la verdad que me esperaba un poco esta reacción, ¿no? Es que todo el mundo los ponemos verdes pero mucha gente los usamos. Yo los uso, yo los uso, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que creo que pasa? WordPress ya hace tiempo, hace años que hemos descartado que WordPress es para blog. WordPress no es para blog, ya lo usamos en un montón de páginas web con un montón de funcionalidades, pero ¿qué pasa? Que un usuario que no sea programador encuentra mucha dificultad en poder manejar su web y darle aspecto visual o comportamiento y demás. Vale, entonces yo creo que a partir de esa necesidad salió, por ejemplo, Sinforex, que eso sí que es el mal, ahí sí, ahí sí que podemos levantar todas las manos. Vale, es el mal. Vale, pero creo que fue el comienzo de otros sistemas como son estos que quiero decir que ahora voy a hablar un poco de las ventajas e inconvenientes y no quiero meterlos todos en el mismo saco. Ni todos lo hacen igual, ni todos tienen el mismo objetivo, o sea, más o menos dan una funcionalidad, pero algunos son como más respetuosos con el código, otros no tanto, ¿vale? A lo mejor cuando digo un inconveniente se aplica uno a todos, pero vamos, quiero dejar claro que es mi opinión personal y que todos no son iguales. Ventajas, bueno, es que ventaja he puesto una. O sea, puedo editar mi web, o sea, soy independiente del programador, ya no necesito a alguien para crear una landing o lo que sea. Luego tienen otras ventajas adicionales, por ejemplo, ahora estos tipos de plugins pues tienen una serie de layout muchas veces gratuitos, otras veces puedes comprar temas pro y enriquecer, tener diseño, tienen funcionalidades que son la pera, como puede ser tener bloques que puedes reutilizar, bibliotecas, o sea, realmente son muy útiles. Y el usuario fundamentalmente quiere editar su web. Es que hay un cambio, incluso yo creo, dentro de mi propia cartera de clientes, hemos pasado un paradigma desde el usuario contrataba a un informático, no quería saber nada de su página web, lanzaba una página web y muchas veces ni siquiera se tocaba en años. A un usuario que es más proactivo, o sea, quiero hacer mi web, pero a lo mejor quiero poder ir cambiando fotos o una parte de texto. No estar atado a que el informático me responda. Si yo quiero cambiar el email, pues solamente tener un sitio donde poder hacerlo y de una manera sencilla. Y ahora vienen los inconvenientes, que aquí sí me voy a explayar un poquito más, porque claro, no todo es monte orégano. Yo el principal problema que le veo es el tema de la vista controlador. Los programadores nos encanta tener vista y controlador. Datos y presentación, ¿vale? Separar los datos. Los datos tienen que estar solos y luego ya lo que hagas con ellos es otra historia. En muchos de estos compositores guardas en el content lo que es los datos y la presentación. Entonces está todo metido. Eso que pasa, que luego cuando el programador quiere hacer otra historia o quiere evolucionar o lo que sea, encuentra una dificultad y es que tienes todo el código embarañado. Por poner un ejemplo de lo que me refiero, ¿no? Pues imagina, yo voy a hacer una página de una orquesta. Entonces una orquesta tiene su página de home, conoce la orquesta, el directo de orquesta y tal, y luego tiene los conciertos. Con un compositor visual yo puedo crear una plantilla que sea fecha, lugar, nombre, tal, descripción, y prácticamente enseguida puedo empezar a cargar información de los conciertos y esa página va a tirar y va a funcionar. ¿Qué pasa? Que luego, a lo mejor dentro de cuatro años, quiero cambiar de tema o quiero cambiar de sistema o irme o mudarme a otro gestor, que también puede ser. Ahí ya tengo la complicación. Si yo he usado una plantilla, o sea, he usado una plantilla o un compositor y tal, lo tengo todo enmarañado. Para eso WordPress ya hace tiempo que tiene el tipo de contenido personalizado, los custom post type, ¿vale? Que hay que crear una entidad. Es más, ahí tendría que haber un plugin que se encargue de crear el tipo de contenido concierto, de añadirle sus campos, de presentar su plantilla con sus CSS y demás. Y ahí ya, eso es bien sobre el juego, ya te puede ir de tema, te puede ir tal, tú puedes, o sea, los datos están etiquetados, te puedes ir a donde quieras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que opino yo? ¿Usarlo? Pues sí, porque a veces puede ser interesante. Estoy lanzando una idea de negocio, tengo poco presupuesto, hay mil razones por las que, pues ahora mismo no puedo contratar a alguien o no puedo, no hay un plugin que se ajuste a mi necesidad y empiezo así. Pues sí, lo importante es empezar, pero siempre siendo consciente de que nos estamos casando con algo y que ese algo podría en el futuro darnos un problema. En cuanto, si la idea funciona, pues en cuanto podáis intentar invertir en ir mejorando la web, ¿vale? Y ir retornando la inversión. ¿Por qué? Porque cuanto más tardes en cambiar, más esfuerzo conlleva hacerlo. Y todos sabemos en este campo el esfuerzo como se traduce, el dinerito. Y eso no nos sobra. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero cambiar mi web de la orquesta en dos años, pues a lo mejor tengo que reestructurar o recargar 80 conciertos. Si son cinco, pues ya es mucho más. Y entonces, esto es por poner un ejemplo, ¿vale? Yo no veo mal, como os digo, usarlo para las páginas de Conocernos o demás. Porque se dice, un argumento es como que tú haces el diseño y eso te funciona y tal. Si me quiero ir, pues no está atado. Muchas veces, a los cuatro años, tiramos abajo la web y la cambiamos. Nos venimos arriba y nerviosas, no sé qué, no sé cuánto. No me parece tampoco como algo tan grave. Pero sí en el caso de tener contenido uniformación y estructurada. Ahí sí que yo creo que hay que intentar huir para evitar problemas. Otro inconveniente es que pueda haber. Mientras más opciones de personalización tengas, más complicada la interfaz para trabajar con ella. Hay algunos que te permiten crear bloques, añadir capas, clases y tal, colores y tal, y es muy reducido. Otros te permiten decir, este bloque tiene los titulares de un H3 o no sé cuánto y vamos a personalizar los botones, los colores. Te permiten muchas cosas más. Entonces, no es tan fácil aterrizar en un compósito visual y empezar a funcionar. O sea, tiene su curva de aprendizaje como todo. Mientras más completo, más complicado será aterrizar. Aunque luego siempre te va a dar más opciones. Y yo pienso, si ya que estás dedicándole el tiempo a algo, vamos a aprender un estándar. O sea, es que tenemos, o sea, yo entiendo que desde mi punto de programadora, para mí, ah, CSS, esto es súper chulo, esto me encanta. No todo el mundo le apetece meterse en esa fregada, ni quiere ni nada. Pero es que ya que está invirtiendo en tiempo, inviértelo en algo de calidad. O sea, que tenemos los estándares, CSS, ya te da igual donde te vayas, que siempre te va a hacer, va a funcionar igual. Entonces, ese esfuerzo, aprovechalo en algo más rentable. Mi opinión, desde que me da miedo el código, que hay gente que entiendo que es complicado. Luego podemos ver que la mayoría suelen ser de pago o tienen una opción freemium, ¿no? Esta parte es gratuita y luego, si quieres, las opciones chulas que todos queremos, tienes que pagar. ¿Vale? Es un inconveniente, pero también una ventaja. Porque mientras que ganen dinero, van a estar ahí desarrollando y actualizando. Entonces, pues, no veo mal que la gente que invierte su tiempo en crear herramientas que al final nos facilitan la vida, pues, cobren por ello. Pero que sí es verdad que es una inversión. Es más, hay que tener en cuenta que, además, la mayoría de estos compositores no tienen diseño. O sea, no es como cuando tú ibas a Sinforex, que tú comprabas la plantilla y lo que veías, lo ponías y ya directamente te ahorraba diseñar. Diseñar es difícil, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo de qué quiero mostrar, cómo lo quiero mostrar, qué de resaltar. Entonces, muchas veces tienes que comprar el tema o plugin de... O sea, el tema o plugin y, además, entrar en un market que hay, que suele haber de plantillas, temas e hijos, para aplicarlo. O sea, que sigue teniendo esto que muchas veces la inversión parece que es una, pero luego es un poquito más. Yo conozco a mucha gente que se ha encontrado con eso, ¿no? Que han comprado el Divi y de pronto han dicho, ojo, pero ¿y ahora qué hago con esto? O sea, si puedo construir todo, pero ¿qué coño pongo? O ¿qué pongo? O sea, recursos gráficos al final es por algo que los diseñadores existen en la vida, no solamente para pelearse con los programadores. Luego, estilo unificado, por ejemplo, en CSS para mí, yo tengo mi página web y digo, los párrafos con este tipo, con este color, con este esto, lo H1, no sé qué, lo tengo todo ya unificado en un sitio centralizado. Y muchas veces, cuando estamos con estos compositores visuales, creamos una página, le damos un color al botón y ahora nos venimos arriba y le ponemos una capa y ahora te vas a crear una página de servicio, añado otro servicio, cómo era el botón, cómo ese qué. Algunos sí tienen una opción estándar para todo el sitio, pero no todo, ¿vale? Y el tema de información estructurada es que lo he puesto otra vez, porque me parece que es muy importante, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. No he puesto el tema de lo que se dice el locking, ¿vale? Que es que estás atado a una herramienta. Pero bueno, tampoco me parece que sea algo tan crítico. O sea, vamos a... Yo me parece que en ocasiones lo importante es empezar a andar y luego ya veremos qué hacemos. Todo esto, para que no parezca que yo me estoy inventando esta importancia y demás. Os he sacado una gráfica de Google Trends que ya muchos conoceréis que es para ver la estadística de búsqueda y demás. Aquí podéis ver la progresión. Divi fue el primero que golpeó y el que golpea más fuerte. Aparte de que tiene un programa de afiliados que es la pera limonera. O sea, se junta todo. Pero mira, Divi y Visual Composer, la progresión que han tenido. Pero es que aquí están entrando elementos súper fuertes. Mirad elementos lo que ha crecido. La gráfica de los cinco últimos años, ¿vale? O sea, no me estoy inventando que hay una necesidad. Hay una necesidad. La gente quiere poder editar su web, ¿vale? Y aquí estamos viendo solamente lo que serían plugins de WordPress. Habría que ver también estos números para otros sistemas como puede ser Wix, Space Square o otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Pues, que WordPress ha dado cuenta de que le están pisando la manguera. O sea, aquí estamos perdiendo. O sea, WordPress ha conseguido tener el 30% de la cuota de mercado, pero está viendo que ahí hay un nicho y una necesidad que no están cumpliendo. Y aquí es cuando aparece Gutenberg, ¿vale? Esa es la gran revolución que viene. La versión 5 de WordPress, que sabéis que es Matt Mullenberg, o como se diga, Matt Mullenberg. Se ha dejado... Dios, ¿qué le pronuncio así? En Córdoba pronunciamos así, lo hacemos a Matt. Entonces, se ha dejado una barba que dice que no se la va a cortar hasta que saque Gutenberg. Parece ya Quijote. Dicen ya la Gutenberg, que en inglés es Gutenbarba. Han hecho una apuesta muy fuerte. Han puesto un equipo ahí a Tutiplane a trabajar para lanzar Gutenberg, que es la revolución de la siguiente versión de WordPress. Hoy aquí voy a poner un vídeo para que no me miréis mientras que hablo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uh! Ya le he dado. Ya. Pues no anda, el vídeo. Había un vídeo. Bueno, era un vídeo de cómo funciona Gutenberg. ¿Vale? Pues lo imagináis, ¿no? ¡Taca, taca, taca! Entonces, ¡oh! ¡Ay, vale! Dale un clic a ver si funciona. Que estaba bonito, bebé. Es que me parece bonito ver un poco qué es lo que se estaba cociendo con Gutenberg. Gutenberg ahora mismo lo podemos usar y testear como plugin. ¿Vale? Ahora mismo no está incluido en el core, pero en el futuro la versión 5 la van a incluir en el core. ¿Vale? Y Gutenberg va a transformar en cómo trabajamos con WordPress. Ahora, en Gutenberg, o sea, con WordPress y con Gutenberg todo van a ser bloques. Las entradas, las páginas, todo lo vamos a trabajar con bloques. ¿Vale? Los widgets, todo. Yo estuve haciendo pruebas y demás y ha mejorado un montón, la verdad, de las primeras, cuando salió la primera versión. Fue, no, 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 eso fue. ¡Ah, esto es mal, esto es horrible! Yo he estado trabajando en insertar texto solamente con teclado, usando como en Slack más o menos, ¿no? Con la barra y van saliendo las opciones de los bloques. Puedes trabajar, es bastante ágil, ¿vale? Pero es una revolución que no sé hasta qué punto, o sea, cómo vamos a asumirla y cómo esa implantación. Porque, a ver, los que estén usando Divi y ahora aparezca Gutenberg, o sea, estamos aquí todo el mundo esperando un poquillo el apocalipsis, ¿no? Estamos así como, no, ¿qué va a pasar con mi web? Yo creo que tendrán que hacer algo progresivo. O sea, no pueden de pronto, sí, sí, o sea, sí van a hacer Gutenberg y va a venir WordPress y tal, pero Fernando Tejado ya ha hecho un plugin para bloquearlo, o sea, antes de que aparezca, ¿vale? Entonces, sí creo que, bueno, que es una revolución, que lo usaremos, pero que tampoco hay que preocuparse porque tampoco vamos ahora a romper el Internet, ¿vale? Os he puesto aquí un poco de conclusiones sobre Gutenberg, pero, bueno, realmente luego hay una charla, una ponencia que seguramente vos lo hablarán mejor. Aquí está el compañero. Entonces, ir a verlo a él y que él os cuente bien de qué va Gutenberg. Pero, bueno, más o menos un poquillo es que mis conclusiones un poquito del tema es que queremos meter las patitas. Ya no es como antes, que eso era la web, era una cosa como rara, que había un informático que lo tocaba y que tenías que además pedirle audiencia. Mira, tío, que quiero cambiar un enlace. Ahora ya la gente quiere tomar el control. Me parece correcto hacer una solución mixta de que no todo recaiga sobre los plugins o los temas con los compositores audiovisuales. Gutenberg creo que promete, pero ahora mismo tiene muchas críticas. Yo creo que Gutenberg es como ahora mismo, la sensación que me da es como cuando coge un WordPress y está vacío. Y dices, bueno, pues, tanto no es WordPress. Esto no hace nada. Pero claro, ahora empieza a meterle plugin, a meterle historia y entonces eso sube para arriba. Entonces yo creo que Gutenberg van a salir un montón de temas, de plugin, de bloques. Bueno, es que está creciendo todos los días. Entonces a lo mejor todavía no se le ve tanto la idea, pero yo creo que sí, que esto va a ser guay. No facilidad de uso lo pongo en el sentido de que la gente está un poco acostumbrada. Es que el editor, el Tiny, es que hemos trabajado con él en todos los sistemas durante años. Entonces yo creo que una persona que no esté un poco habituada al tema, le va a costar al principio el tema de cuando paso el ratón me aparece la opción para editar. Yo creo que ahí puede al principio ser un poco disruptor con lo que estamos acostumbrados. Y luego que mucha gente que dice que va, yo creo que mucha gente pasará, o sea, es muy bien, entonces era la pera, pero yo sigo con mi Tiny, que esto es maravilloso y ya está. Luego, compatibilidad, todo el mundo tenemos mucho miedo, pero no puede ser que no seamos compatibles porque si no, apaga y vámonos. Y que, bueno, que no sabemos por dónde, cómo terminará esta gran revolución. Y ya está, esta era mi... Esta es mi opinión. Ahora cuando preguntáis es como si os hubiese interesado, pero fácil. Venga, ¿quién tiene preguntas? Ahí hay, bueno. Por aquí. ¿Quién estaba? Hola, muy buena charla, me ha gustado, de verdad. Ay, gracias. Me gustaría que te mojaras. ¿Cuál es para ti de los editores visuales que hemos estado hablando, Bakery, Elementor o Divi? De esos tres, realmente, vamos, son los que me interesaría saber tu opinión. ¿Y por qué, en todo caso? Gracias. Yo empecé trabajando con Divi, básicamente, porque soy pobre, y entonces compraba licencia, y como es GPL, me permite usarla en todos los sitios que quisiera. Entonces, esa fue mi entrada a los compositorios visuales. Ahora, para el tema de las charlas, he estado probando Gutenberg, he estado probando Elementor. Elementor me parece que está cogiendo muy buen camino, porque Divi es, digamos, el más guarro. Es el que te ofrece más opciones, y es la pera. Yo creo que, a nivel de experiencia de usuario, es muy intuitivo, es fácil de usar. No sé, yo creo que, o sea, todo el mundo que lo usa, se hace rápido con él. Veo que Elementor, por ejemplo, está siguiendo, digamos, la línea que sigue Gutenberg. Estos compositores no usan shortcodes, sacan código HTML que estructuran para que puedan procesarlo. Bueno, Gutenberg, si tú pones una lista, te va a poner un LI, o sea, una ULLI, dentro de un comentario, y él ya sabe que con ese comentario cómo lo tiene que presentar. Por Elementor está metiendo sus parámetros. Entonces, yo cogí, para investigar un poquillo, cogí un WordPress y fui instalándolos todos, poniendo contenido, desactivando y viendo cómo se veían. Yo creo que Elementor era el que mejor respondía, el que sacaba un código más limpio y tal. Todavía no he empezado a usarlo a saco. Es verdad que sigo usando, he usado mucho Divi porque, al final, es lo que os digo, fue el que primero golpeó y, bueno, es por comodidad. Pero yo creo que si tenéis que darle una oportunidad a alguno, hombre, obviamente tendría que decir que Gutenberg, pero Elementor está muy chulo y habéis visto, o sea, Elementor es el que ha tenido una progresión en el último tiempo bestial. Hola, buenos días. Muy interesante la charla. Mi pregunta vive un poco en la línea de lo que estabas comentando. ¿Qué nivel de código innecesario mete Gutenberg? No sé si lo has testeado porque yo no he tenido la oportunidad. Gutenberg, lo que os decía, Gutenberg produce código HTML y utiliza como comentario HTML donde mete, digamos, las marcas para saber cómo procesarlo. Entonces, si es verdad que estamos metiendo código innecesario, como siempre, porque de alguna manera tienes que procesar esa información, pero es un código muy limpio. Entonces, es lo que os decía, Divi, o sea, tú desactivas Divi y tú ves shortcodes. O sea, te cuesta trabajo ver la información e incluso no ves las propiedades e historias. Tú desactivas Gutenberg y ves el código HTML. Entonces, es bastante limpio. O sea, aquí sí se han dado cuenta de que, hombre, de hacerlo bien. Bueno, yo creo que ya es la última pregunta. Y yo quería preguntarte, ¿cuándo crees que se cortará la barba el colega este? Porque, claro, es una fecha clave para los que desarrollamos. Yo un día estaba hablando con Rocío Valdivia. Tenemos la suerte que Rocío Valdivia, que sabéis que es muy de la comunidad y tal, vive por Marbella. Entonces, algunas veces hemos echado una cerveza y tal. Ella es que está muy metida en el tema. Decía que está claro que se lo están planteando para este año, que ya tenía que haber sido. Si es verdad que han tenido disputas con usar una librería que tenía Facebook y tal. Ahí han tenido como escollos que han tenido que superar. Rocío decía, dice, pues a lo mejor lo van a sacar para el 15 aniversario de WordPress, que ahora en mayo. Pero yo creo que tampoco. O sea, en principio tiene que ser este año. Pero ya Matt también se ríe. Porque es que la barba. Dice, bueno, me fui a pelar y me la recortan un poquito para que no esté a ser bajada. Yo creo que todavía le queda un poco. En principio se planteaban que fuera la primera mitad de 2018, pero no sé hasta qué punto lo van a poder conseguir. Sí sé que es verdad que están ahí a hierro, a hierro, trabajando un montón. Me ha dicho Rocío que tienen, o sea, mejoras diarias. Que es que todos los días hay una cosa nueva. ¿Vale? Venga, barra libre. Hombre, no os quedéis como yo en chicladas. Aquí podéis preguntar. No, hombre, no. Porque me interesaba mucho. Yo soy muy lengüetona. Soy muy lengüetona, se lo habéis dado cuenta a lo mejor. Y yo... No, yo me interesaba. Sí. Quería preguntarte, cuando utilizas muchos editores visuales de estos, hay gente que lo instala y dice, bueno, ahora ya que lo tengo maquetado, voy a desinstararlo para que lo quiero. Oh, eso es muy divertido. Te queda el... Dicen, oye, ¿por qué me sale aquí este sorco de raro? Y me llama la atención lo que has dicho de Gutenberg. Cuando, en caso de desactivarlo, con el plugin de Fernando, lo que quedaría serían los comentarios HTML o quedarían las clases y todo lo que te ha creado. Claro, las clases y eso no, me parece que no. Yo creo que no. Se queda el HTML. El comentario, ¿no? Sí, pero, o sea, se queda el comentario sin procesar ese texto para ese aspecto visual que tú le ibas a dar, esa presentación. Pero es lo que os decía, están separados los datos. O sea, los textos sí. De hecho, hay mucha gente que empieza con el Divi y de pronto ven en la metadescripción de su web en Google, de hecho el code. O sea, eso es horrible. Y dice, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Pues, ¿por qué? Pero con Gutenberg, no. O sea, es verdad que a lo mejor pierde la presentación, pero sigue teniendo un texto que si es una lista, va a ser una lista. Si es un H1, entonces la verdad que sí nos permite saltar de un tema a otro, sin perder, digamos. Claro, que si cambias de plantilla, sí que te cogería los estilos que hayas utilizado. Si cambias de plantilla ya ha empezado otra vez de nuevo. Tienes que otra vez hacer los estilos. De hecho, viendo los foros con la gente que a lo mejor tiene Divi, ya quería soltar Divi como tema, dice, ¿ahora qué hago? O mientras que lo hago, ¿cómo lo hago? Hay gente que lo que hace es que Divi puede usarlo como tema o como plugin. Entonces, ponen el plugin para que se siga viendo y mientras van trabajando, ¿vale? Porque es que si no es que no se ve. Con Gutenberg sí vas a ver, o sea, tus datos están ahí y la estructura que tú hayas creado está. Si es una imagen, se ve. Si es una lista, se ve. Pero la presentación no la pierde. Las columnas, los colores y demás. Gracias. A ti. Gracias. Gracias por ver el video.